Yo había avanzado en posicionamiento, pero había gente que me llevaba dos años en el proceso y entonces lo evalué y muy a las primarias norteamericanas dije, a ver, no me va a alcanzar. Se puso en la mesa la oferta de que los tres partidos me invitaran a representar al frente en sus relaciones internacionales. El haber negociado el acuerdo con Europa, modernizado, el haber hecho el TPP, el haber hecho el T-MEC, nos da un espacio para decir, señores, volteen a ver lo que está pasando en México. Es poner en la mesa, por primera vez en la historia, la posibilidad de formar un gobierno de coalición que rebase los mecanismos tradicionales de alianza de partidos políticos. Normativamente nuestra Constitución ya recoge la posibilidad de crear gobiernos de coalición. Y me refiero a que frente a lo que estamos viviendo, que es una regresión a lo que fue el partido hegemónico que tuvimos durante 70 años, en ese contexto la única manera de hacerle frente es que la coalición, independientemente de las diferencias que puedan tener los partidos involucrados en la oposición, tienen un objetivo superior, que es el futuro del país. El proyecto de un gobierno de coalición implica a alguien quien represente el esfuerzo, pero acompañado con un grupo pluri origen, para poder llegar con las mejores mujeres y los mejores hombres al gobierno, con el mejor proyecto de nación. La agenda mediática y la agenda de discusión del país se centraba sobre lo que hacían o no hacían las corcholetas. Yo creo que hoy ha de haber un arrepentimiento profundo de haber adelantado los tiempos. Quien adelantó los tiempos fue el presidente. Primero, es una incongruencia tremenda, porque si algo se le reconoció en la elección del año 2006, es que con el famoso cállate chachalaca, él generó las condiciones para crear específicamente un mandato legal, para que el presidente de la república no utilice la tribuna presidencial para interferir en los procesos electorales. Es realmente incomprensible que quien abogó por sus derechos en su momento y logró un objetivo, ahora esté destruyendo el marco que él mismo ayudó a crear. Él no lo ha dicho siempre. Una mentira repetida mil veces convierte en verdad. Y entonces se está utilizando esas estrategias de manera permanente. Amigos del Código Magenta, el día de hoy estamos aquí, nada más, nada menos que con Ildefonso Guajardo, pues todo un personaje en la política y en la política económica de este país, en la política comercial de este país. Recordemos que Ildefonso Guajardo fue el secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se dio la famosa renegociación del Tratado Libre Comercio que pasó a ser T-MEC y que bueno, fue una transición que todavía le tocó con un piecito, por decir que un dedito en la cuarta transformación que se dio en el momento de transición entre Peña Nieto y López Obrador. La sacaste con muy buenos resultados, con muy buenas proposiciones. Y bueno, eso te llevó a que fueras considerado como un precandidato dentro de este Frente Amplio opositor, Frente Amplio va por México para ser precandidato a la presidencia. Sin embargo, viendo tú las situaciones, tanto tú como Ángel Gurría, pues les tomaron una decisión, yo creo que bastante sabia, que es asumirse ya como mejor, en lugar de precandidatos, como operadores dentro del Frente Amplio y tú tomaste, Ildefonso, la coordinación de la parte de reacciones internacionales, que es una parte muy, de la cual es especialista por tus vinculaciones con muchos países, muchos personajes y demás. Platícanos, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Cómo tomaste el momento de decir, entre comillas, me bajo aquí, pero me subo acá? Mira, Ramón, primero gracias por invitarme, siempre es un placer acompañarte y felicidades por este nuevo espacio que está increíblemente bien diseñado, como todo lo que haces. Primero, decirte que aquí fue en Nuevo León cuando en febrero de este año yo dije, aspiro, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer giras por el país, me dio para recorrer 12, 13 estados de la República, con giras intensas, medios locales, como son las giras cuando quieres lograr hacer un posicionamiento. Sin duda, había muy buena recepción, el posicionamiento de las ideas en una idea central que este país requiere realmente de un compromiso para su transformación. Pero cuando ya el Frente, o primero la Alianza de Partidos, PRI-PAN-PRD, define conjuntamente con organizaciones ciudadanas los requisitos y los tiempos y el método para llegar a seleccionar quién represente como candidato a la oposición, me di cuenta que la primera medición va a ser en julio, no, en agosto, perdón, la primera medición, y me di cuenta que yo había avanzado en posicionamiento, pero había gente que me llevaba dos años en el proceso y no me iba a dar para subir el reconocimiento de nombre a nivel territorial nacional. Y entonces lo evalué y muy a las primarias norteamericanas dije, a ver, no me va a alcanzar y no estoy dispuesto a no estar en los tres finalistas que se van a medir en septiembre. Entonces, si no voy a llegar a los tres finalistas, en una conversación con el Frente Amplio por México, se puso en la mesa la oferta de que los tres partidos me invitaran a representar al Frente en sus relaciones internacionales. ¿Por qué creo que es una responsabilidad que vale la pena hacer? Porque creo que el mundo hoy no está hoy tan preocupado por el desarrollo de las democracias como estuvo al inicio de este siglo. Hay mucha decepción de los resultados que el sistema de partidos a nivel global a través de métodos democráticos está generando. Y es importante volver a centrar el énfasis de que con todo el sistema democrático es lo mejor que tenemos y tenemos que perfeccionarlo para seguir teniendo libertades en nuestras sociedades. Entonces, como tú bien dices, el haber negociado el acuerdo con Europa, el modernizado, el haber hecho el TPP, el haber hecho el T-MEC, me da un espacio de relaciones a nivel internacional. Recordarás que Cristia Freeland, que fue mi contraparte de negociación del T-MEC en la parte canadiense, es hoy la viceprimer ministra y es una de las fuertes candidatas de sustituir en las próximas elecciones a Trudeau. Entonces, nos da un espacio para decir, señores, volteen a ver lo que está pasando en México y sobre todo mandar el primer mensaje que este esfuerzo de la oposición en México no es una elección más. Es poner en la mesa por primera vez en la historia la posibilidad de formar un gobierno de coalición que rebase los mecanismos tradicionales de alianza de partidos políticos y que ponga en la mesa un futuro de un plan que realmente recoja los anhelos de todos los mexicanos. Cuando dices, Silvia Fonso, un gobierno de coalición, ¿a qué te refieres? Normativamente nuestra Constitución ya recoge la posibilidad de crear gobiernos de coalición. Como tú lo sabes, no está desarrollado en una ley secundaria, pero existe ya el marco jurídico de establecerlo. Y me refiero a que frente a lo que estamos viviendo, que es una regresión a lo que fue el partido hegemónico que tuvimos durante 70 años, en donde... Inclusive en peores condiciones. No, no. A ver, de perdido, no solo peores condiciones, sino de perdido había cierto recato, para algunas, respeto para algunas expresiones, no utilizar la fuerza de la presidencia que es abrumadora. Respecto a instituciones. Exactamente. Entonces, en ese contexto, la única manera de hacerle frente es que la coalición, independientemente de las diferencias que puedan tener los partidos involucrados en la oposición, tienen un objetivo superior, que es el futuro del país. Y al coaligarse, primero se comprometen a un proyecto de nación compartido. Y en ese proyecto de nación compartido, tú bien lo sabes, no pueden ir cosas que tienen que ver con las creencias personales de los ciudadanos. No vas a ver en este proyecto de coalición temas sobre el aborto, no vas a ver temas sobre matrimonios del mismo sexto. ¿Por qué? Porque ahí sí hay diferencias. Inclusive hay diferencias dentro de los mismos partidos. Entonces, tenemos tantos problemas en la nación que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en lo esencial. Combate al crimen organizado, violencia, rescate del sistema de salud, mejoramiento de la calidad educativa. O sea, hay mil temas antes de entrar aquellos que dividen a muchas sociedades. Y entonces, el proyecto de un gobierno coalición implica alguien quien represente el esfuerzo, pero acompañado con un grupo pluri-origen, que puede ser de partidos o de sociedad civil, para poder llegar con las mejores mujeres y los mejores hombres al gobierno, con el mejor proyecto de nación. Y yo creo que eso debe estar por delante. Ha habido cambios muy interesantes que le han puesto sal y pimienta a este proceso y que le quitaron la atracción al gobierno, pero que no nos debemos de confundir. Porque si nos volvemos a regresar al modelo de que encontremos al caudillo o a la caudilla que nos va a volver a salvar, nos vamos a volver a equivocar. A ver, esa parte es muy importante, Lefonso. De pronto, este frente amplio del cual existían muchísimas dudas si iba a poder conformarse, si a alguien le iba a querer sabotear, si había suficiente materia dispuesta para poder levantar las expectativas de la oposición. Se decía abiertamente, Morena trae a sus corcholatas y la oposición está en sequía antes de que salieran todos a levantar la mano. Y en una segunda etapa sale este fenómeno de Xochitl Galvez que ha hecho que los, por lo menos, digámoslo pragmáticamente, los espacios mediáticos sean ocupados por el frente amplio. Con Xochitl y con todo el resto. Porque el proceso del frente amplio es más atractivo que el corcholatismo de Morena. ¿Cuál es tu visión de lo que ha estado pasando en el frente amplio y qué vislumbras en los próximos par de semanas que viene ya la decisión, la famosa decisión de los tres que quedarán? Platica un poquito para que la gente conozca a dónde va esto. Bueno, primero empecemos por decir que efectivamente la agenda mediática y la agenda de discusión del país se establecía todas las mañanas y se centraba sobre lo que hacían o no hacían las corcholatas, los candidatos del presidente. ¿Y la mañana? Sobre todo. Pero el tema de, desde que se lanzó el frente, esa semana empezó a cambiar la cobertura y empezó a cambiar la agenda. Creo que el presidente no había conceptualizado que este escenario pudiera ocurrir porque yo creo que hoy ha de haber un arrepentimiento profundo de haber adelantado los tiempos. Quien adelantó los tiempos fue el presidente. Y no solo en el momento que suelta las corcholatas, después de aquella famosa cena el día después de la elección en el Estado de México. Donde quería dar la vuelta a la página porque no quería que vean los números que habían ocurrido. Exactamente. Que no fueron tan buenos. Exactamente. Pero antes de eso, recordemos que anduvieron más de un año recorriendo el país en sus puestos de jefa de gobierno, en su puesto de canciller, en su puesto de secretario de gobernación. Y eso obviamente, pues estaban utilizando recursos públicos para hacerlo. Creo que hoy, frente a la realidad que enfrentan, donde tienen limitaciones, no pueden debatir entre ellos. No pueden dar entrevistas a medios como el tuyo. Aquí no va a venir. Solamente Brad ha venido. Brad, por la característica especial de él. Pero entonces... Entonces el diseño, lo hicieron un diseño aburrido. Entonces, ahora que se contrasta con el diseño del frente, pues cambia claramente la dinámica. Y acá, pues ves la intolerancia que se observa cuando una candidata le dice a un reportero ¿por qué la violencia? Cuando simplemente es el trabajo del reportero hacer preguntas críticas. Entonces, yo creo que el presidente hoy sí arrepiente de haber adelantado el proceso, porque tenía la sartén por el mango cuando los tenía como funcionarios recorriendo el país. Ahora, en el frente, están en el proceso de recolección de firmas. La plataforma fue rebasada al principio por la cantidad de gente que se quiso registrar. La rediseñaron y ampliaron su capacidad. Ya está bien. Está funcionando perfectamente. Tú te metes www.frenteamplio.com Ahí te dice, regístrate, pones tu nombre y tu correo, te llega un correo electrónico, el correo ya te da la indicación de meterte a la plataforma, te presenta las opciones a quién le quieres dar tu firma. Si tú no quieres darle a nadie tu firma, tú te sumas a la plataforma para formar parte del padrón que votará el 3 de septiembre o seleccionas a uno de los que le quieres dar la firma, te va a pedir la copia de tu, o sea, que le tomes foto a tu credencial de elector, te va a pedir los datos de la credencial para compaginarlo y finalmente el proceso ya te tiene en la plataforma y te dará derecho a participar en la elección del 3 de septiembre. ¿Qué va a pasar de aquí al 3 de septiembre? Bueno, los actuales aspirantes, que son 12, estarán yendo a un primer proceso de presentación de su visión de país en el mes de agosto. A partir de ahí se hará una encuesta nacional que seleccionará tres para competir en la elección del 3 de septiembre. En ese momento se van a mezclar dos indicadores. La encuesta y el resultado de la elección en urna. O sea, en los diferentes... 50-50. 50-50. ¿Por qué un mecanismo de combinación? Porque una cosa es qué tan conocido eres y qué tanto has penetrado en la opinión pública y otra cosa es aquellos que traen el interés de seguirte, de conocer tus ideas y tus planteamientos, que son los que van a... seguramente los que van a votar. Ellos están midiendo algunas cualidades que te dan crecimiento potencial. Entonces, no solo la fotografía de quién va mejor posicionado, sino quién tiene cualidades para seguir creciendo. Pero ahí hay una... Por lo menos el 50% de lo que es la votación podría darse una situación en la que quien tenga mayor capacidad de movilizar a sus firmas o sus firmantes, ¿sí? Puede ser el que robe... Robe es un decir... El que se quede con el 50%. Que pueda... Porque eso implica un gasto. Un gasto de traslado de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si por ejemplo el propio Morena quiere hacer algo, pues va a meterse a poner... a registrar nombres de los suyos para ir a votar y votar por el rival más débil. Siempre y cuando esos votantes no formen de parte del padrón de Morena. Porque en la lista, si tú te quieres... Si tú estás en el padrón de Morena en el Instituto Electoral y quieres registrarte en la plataforma, no te va a dejar. Ya. Está bloqueado. Claro, puede haber gente no registrada que pueden movilizar. Pero déjame decirte algo. Una de las cosas que yo dialogo con líderes que representan sociedad civil es que por muchos años han estado reclamando que los partidos políticos no han sido sensibles a escucharlos y a incorporarlos dentro de procesos más democráticos. como decía el famoso haya sido como haya sido por primera vez se sentaron en la mesa a negociar sociedad civil y partidos políticos y definieron una forma de organización donde el comité de organización tiene mayoritariamente representantes de la sociedad civil siete contra seis de partidos pero el sistema permite que cualquier ciudadano donde esté a través de su teléfono inteligente se puede subir a la plataforma y si la sociedad civil fue capaz de llamar a las calles a nivel nacional a dos millones dos millones y medio de personas o el número que tengamos ese mismo número con esa ansia de cambiar el rumbo del país puede rebasar cualquier intento de un partido político de poder jalar una participación orquestada. Entonces como yo les digo quieren o sea tienen la oportunidad histórica de poder mandar el mensaje al partido de quién es el candidato que quieran no la desperdicien entonces súbanse a la plataforma y la mayor parte de nosotros votamos en nuestros barrios si su credencial no está actualizada pues hay que actualizarla es fundamental hay 22% de credenciales desactualizadas en México. ¿Cómo ves el de Afonso el barrio de enfrente las corcholatas ¿qué ha pasado con el fenómeno este de las corcholatas que empezó queriendo este sacudir pero básicamente se ha vuelto una situación bastante aburrida ¿no crees? Totalmente y no solo eso sino que ahora sí con mucho apoyo sí con mucho dinero que se ha visto en el exagerado derroche que han hecho en sus espectaculares y en pagar a gente para que vaya a eventos y esas cosas lamentablemente la materia prima no existe porque les obligaron solo hablar de la continuidad del proyecto entonces fíjate lo que pasó cuando a alguien se le ocurrió hablar de algo diferente como Marcelo con las tecnologías de seguridad pues generó generó una fricción automática entonces está realmente decepcionante que no sepas qué es lo que trae un candidato como proyecto personal están atados de manos por los secuestrados totalmente y entonces eso eso preocupa muchísimo porque con eso no les va a dar realmente y cuando sacan estas encuestas donde dices que Xochitl todavía no rebasa a Claudia pues sí nada más que Claudia lleva dos años en campaña y Xochitl lleva por poner un ejemplo lo mismo pasa con Beatriz Paredes lo mismo pasa con Enrique de la Madrid y Mancera entonces yo creo que lo más importante y volviendo un poco a la oportunidad que me diste de ver cuál es la responsabilidad que me están ofreciendo o me tomé para ayudar al frente es tenemos que mandar el mensaje al mundo que por primera vez México va a tener la oportunidad histórica de llegar con un gobierno de coalición con una visión de país con una inclusión de las aspiraciones ciudadanas para poner un modelo de país diferente lo he dicho muchas veces y lo dije estos cinco meses que estuve recorriendo el país los mexicanos hemos tenido tres alternancias pero nos han quedado de haber una verdadera transición así es y uno de los problemas más serios es que por comodidad en 30 años no equilibramos el excesivo poder presidencial y ahora que se explota al extremo de manera despiadada el poder presidencial ahora sí estamos reaccionando que necesitamos rediseñar el Estado mexicano ¿qué opinas de que el presidente López Obrador esté utilizando el púlpito mañanero para promocionar corcholatas y para defenestar opositores como los de Frente Aro? bueno primero es una incongruencia tremenda porque si algo se le reconoció en la elección del año 2006 es que con el famoso cállate chachalaca él generó las condiciones para crear específicamente un mandato legal para que el presidente de la república no utilice la tribuna presidencial para interferir en los procesos electorales y entonces es realmente incomprensible que quien abogó por sus derechos en su momento y logró un objetivo ahora esté destruyendo el marco que él mismo ayudó a crear y eso nos lleva a lo que ha sido una constante en la conducta del presidente ha sido una constante donde dice desbarato a los órganos autónomos no reconozco al instituto de transparencia de la información no quiero que funcione y por qué lo hace porque él está convencido que fueron digamos utilizados para para proteger intereses específicos mi argumento es es debatible su posición pero asumiendo que tenga razón y que en algunos partidos políticos tuvieron posibilidades de meter la mano para nombrar comisionados no destruya las instituciones cambie las reglas para nominar a los responsables porque entonces si no vamos a regresar ahorita tenemos una presidenta una consejera presidenta en el INE pues que está rodeada familiarmente por puros personajes de Morena en Sonora este en la empresa de litio el de el empleado de Morena en Sonora el delegado super delegado super delegado entonces bueno por más que se quiera no se puede dejar de pensar que hay un sesgo importante pero esto también nos lleva a ahorita que decías esto del presidente que no está viendo esta parte que el mismo propició en el caete de Chachalaca pues también estamos ante la posibilidad porque ya se interpusieron sendas demandas en contra de Xochitl para buscar su desafuero y bueno pues eso nos lleva al 2005 cuando Vicente Fox intentaba desaforar al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México ¿cómo ves esa posición? Mira yo creo que cualquier intento de tratar de descarrilar a cualquiera de los aspirantes del frente va a ser un boomerang para el gobierno o sea deberían de haberse reflejados en su propia historia ¿no? Entonces considero que sería totalmente inviable y además lamentablemente ya este gobierno está acreditado nacional e internacionalmente que han utilizado el sistema judicial a conveniencia o sea hay delincuentes notorios que andan sueltos porque le han servido convenientemente al gobierno y hay gente inocente que está siendo perseguida porque así le conviene al gobierno y entonces ese descrédito en el uso de los instrumentos de justicia del Estado pues viene aquí en un ambiente electoral sería catastrófico y sería de un descrédito total para el país cuando cuando ves Ildefonso a un presidente como López Obrador utilizando más del 50% de la mañanera a hablar de que el frente amplio es un frente de conservadores de todo lo que te puedas imaginar en contra que te viene a la mente que te surge porque estamos hablando de que un presidente que siempre se dijo presidente de todos los mexicanos hoy de pronto pues es un presidente de cuatro mexicanos que son sus corcholatas y hasta ahí quedamos fíjate que que el presidente alguna vez te lo comenté y no sé si lo hubiéramos comentado en público cuando íbamos a las negociaciones del T-MEC y en el primer día pasábamos a la oficina Oval a saludar al personaje ¿no? Donald Trump Donald Trump utilizaba una expresión que todavía recuerdo nos preguntaba ¿cómo está Juan Trump? Donald Trump se refería a López Obrador como Juan Trump como Juan Trump o sea se veía tan reflejado en términos de cómo manejan la política Trump utilizaba la palabra fake news acá se utilizó otros datos claro Trump embestía a todos los medios que no coincidían con sus políticas presidente López Obrador embiste a todos los medios Trump utilizaba la polarización como estrategia dividir a la sociedad el presidente Andrés Manuel hace exactamente lo mismo Trump adicionalmente era 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 totalmente destructivo con el famoso los swamp o sea una falta de respeto a las instituciones y a los sistemas todos están en el pantano exactamente pero entonces cuando vas viendo los paralelos nos faltó una muy importante ambos no tienen ninguna lealtad con nadie usan a la gente y la desechan cuando no la necesitan es muy buena esa no la traía porque acuérdate Trump Trump se quitó de abogados fiscales y todos sus colaboradores están peleados con él el mayor asesor de él que era fíjate que no lo incluían esos paralelos y es exactamente toda su gente salió y le pasó lo mismo a López Obrador los grandes personajes que dieron certeza cierta certidumbre los dos secretarios de Hacienda el Alfonso Romo el Sánchez Cordero Scherer este bueno todos ah el de la UIF Santiago Nieto Santiago Nieto y su boda claro es decir todo lo que el señor si no te sirve igual que lo hace Trump exactamente bueno entonces en tu pregunta es es peligrosísimo para un país esta ruta del del ataque a las instituciones y de la personificación de lo que para una sola persona es la visión de país y sus y sus aspiraciones cuando está fuera del contacto de una realidad de escuchar y de poder generar los consensos que un país como México requiere entonces es muy triste y también es muy triste ver como él mismo ha ido perdiendo aliados que tuvo la comunidad científica tecnológica los doctores el gremio de los doctores yo estoy seguro que si tú haces una encuesta entre la burocracia federal pierde Moreno o sea los burócratas no partidistas los que siempre están en el gobierno o sea ¿por qué? porque ahora en las oficinas públicas les piden que lleguen con su agua con sus lápices con sus plumas o sea no hay recursos para trabajar no se llegan computadoras y entonces ¿ya qué atribuye entonces el fondo que el presidente mantenga esas altas tasas de aceptación 60% a mí la última encuesta del puedo decir la la el grupo GEA me abrió muchas me aclaró muchas dudas cuando hacen la pregunta y sale más del 60% de aprobación del presidente la siguiente pregunta es ¿por qué aprueba usted al presidente? ¿no? y la respuesta es porque tiene buenas intenciones esa es la respuesta y luego haces las preguntas sobre resultados ¿cómo está usted en seguridad? ¿cómo está usted en salud? ¿cómo está usted? y todo está reprobado entonces llegas a la conclusión de que la gente le sigue agradeciendo al presidente que sea buena onda que no y que le abrió un espacio todos los días a hacer a ser a ser presente a darle dignificación a la presencia de los menos favorecidos de los poco privilegiados y y a construir un discurso de los de los de los de los privilegiados contra los desprivilegiados y entonces ahí ellos se ven reflejados en el discurso aunque los resultados estén por los suelos sí pero a ver pero eso nos lleva a lo que tú dijiste la elección en el Estado de México claro ¿por qué nos lleva a eso? porque el ausentismo electoral fue parejo entre todas las clases sociales y la clase la clase social menos favorecida dijo a ver pues me cae bien el señor pero a mí no me han resuelto nada entonces no tengo incentivos para salir a votar pero pero la clase media y la clase superior tampoco salieron a votar porque 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 lograron posicionar en el Estado de México que votar por Alejandra era votar por el pasado tampoco es solución decir vamos a corregir los errores de estos regresando a lo que fuimos los últimos 30 años entonces la alianza o el Frente Amplio por México tiene el gran reto de poner en la mesa algo que convenza que lo que está sobre el futuro no es la suma de tres partidos es la sociedad civil utilizando el vehículo de los partidos para poder pactar una verdadera transformación para México ¿qué opinas de que el presidente en su homilía diaria ya utilice la mentira como instrumento de indoctrinamiento ¿a qué me refiero? pues a decir simplemente Xochitl dijo tal cosa cuando nunca la dijo ¿sí? sí o tal periodista dijo tal cosa cuando tampoco se dijo y básicamente está sembrando impunemente claro porque no hay nadie que le pueda llegar a decirle oiga perdóname pero aquí hay una difamación y cuando Xochitl salió por ejemplo a hacer el reclamo y le dieron su derecho de réplica el presidente fue el principal violador del estado de derecho al rechazar el derecho de réplica que nunca se imaginaría que como bien lo dijiste ahorita esas cosas terminan siendo el boomerang porque se le vino en contra y eso fue lo que hizo crecer en este momento claro a una precandidata totalmente totalmente y el asunto es que con este tipo de aseveraciones él no lo ha dicho siempre una mentira repetida mil veces convierte en verdad y la y la calumnia dice si no mata tizna o algo así es su versión y entonces está utilizando esas estrategias de manera permanente y y te das cuenta porque ha logrado generar una polarización y lo vemos en nuestros chats por ejemplo yo tengo un chat con los egresados de la facultad de economía y vemos como hay polarización en los debates y hay poca documentación claro y entonces y el tema es hay muy buenos economistas en ese chat pues a nosotros nos enseñaron de que hay que utilizar pruebas hay que utilizar estadística hay que utilizar datos duros para poder validar tus recomendaciones entonces realmente en este caso yo creo que se da la oportunidad de poder contra argumentar y que tenemos que estarlo haciendo como ejercicio diario viste que ahora van a llevar al consejo no sé cuántos objetivos del plan de Morena no sé cómo le llaman el que van a validar delgado pues lo agarré y lo revisé y dices cosas como defensa protección de la mujer contra la violencia de género pues si nada más que te muestro los presupuestos de los últimos tres años y desmantelaron los refugios de cuidado contra la violencia desmantelaron los programas de salud para protección de cáncer de cáncer de la mujer y entonces la realidad de su gobierno no respalda las aspiraciones que define su partido entonces ese ejercicio lo tenemos que hacer de manera permanente a ver Siendo tú un internacionalista que lo eres como político esto no es una situación que sea exclusiva de México volteamos a Israel y Netanyahu trae una masa crítica poderosísima cuando él quiere apoderarse del sistema judicial israelí volteas a ver España y está Pedro Sánchez pues que no pudo sacar su elección y el PP se le montó arriba y están ahorita ahí trastabillando ¿sí? Reino Unido trata ahí de más o menos tratar de llevarla pero no alcanza a cuadrar sus cosas Estados Unidos ¿qué decimos? no la elección que va a ser meses después de la nuestra acá en el 24 no acaba de dibujar si Biden va a sobrevivir biológicamente hablando no políticamente hablando claro a ser el candidato y si Trump le alcanza o no le alcanza toda esta serie de de acusaciones y de indictments que trae para ser candidato y si no es él el candidato de Sánchez va de caída es decir vivimos una crisis importante de liderazgos a nivel global y básicamente es increíble como bueno ya incluso antes se decía que únicamente Putin y Yanping en China Putin en Rusia y en China eran los únicos que básicamente traían una sartén por el mango y al propio Putin ya se le se le moronó y el chino que no se te olvide el hindú ah no no ese es el que viene emergiendo ese es el que va a ser la gran sorpresa porque él si mientras todos están distraídos en sus jaloneos y en ver cómo manejan sus dineros sus deudas sus bonos del tesoro etcétera India está este y Erdogan volvió a tomar un control muy firme sobre Turquía coincido y Alemania no lo alcanza todavía a recuperar su no perdimos con la salida de la América pero qué pasa con esta qué pasa con este mundo que trae crisis de liderazgo es altamente preocupante a ver no tenemos un liderazgo importante fuera del de Lula en Sudamérica y lo más y lo más para efectos prácticos de México la reaparición de Lula en Brasil borrolla el único espacio que aprecia el presidente para su política internacional quedó totalmente relegado con la presencia de Lula ahora yo te diría que hay motivo de preocupación para lo que está pasando en el contexto de liderazgos la crisis que el mundo está enfrentando en muchos frentes en el frente climático en el frente de migración abrumadora en los frentes de poderes de la delincuencia organizada internacional como tú sabes son carteles con fuerza internacional sí requieren una renovación de liderazgos y hoy por hoy yo te diría que como tú bien lo apuntas parece ser que aquellos gobiernos que no necesariamente son democráticos son los que están más afianzados y lo estamos viendo una de las cosas que nos ayuda por ejemplo en el caso de China es que Xi Jinping ya está enfrentando la presión de una economía que por primera vez no está creciendo arriba del 6% arriba del 6% y eso lo estás porque el éxito de ellos ha sido poder generar beneficios de ascenso a la población y eso si te fijas ya empezó a moverse invitó a Kissinger y está haciendo más cabildo nunca lo hubiera imaginado yo yo conocí a Kissinger a los 100 años yo lo entrevisté algunas veces a Henry Kissinger hace no sé 30 años y ya Kissinger era Kissinger ya había pasado su primer introducción a China y ver a Kissinger entrando hoy a China como digan haya sido como haya sido o sea esos personajes parece que ya estaban borrados del mapa de la geopolítica y ahí están porque los mensajes son muy relevantes así es porque Xi se da cuenta que en un mundo convulsionado él no puede entregar lo que necesita para seguirle dando estabilidad a su gobierno y tiene un poison pill muy importante que es todos los bonos del tesoro que trae en el estómago y que de una manera u otra si se lo bloquean desde Estados Unidos Houston we have a problem sin duda sin duda y con el problema que traen del déficit norteamericano y de la conciencia global de que estamos financiando todo lo que hicieron los norteamericanos y la intención de sacar las empresas de China que nos favorecen nosotros con el de China y finalmente sé que que no esto en el contexto pero me llamó la atención este replanteamiento del crecimiento de México que se anunció el fondo monetario de 1.8 a 2.6 hacía cuánto que no veíamos un numerito de esos que tampoco es la gran cosa que este país ha tenido 6 y 8 por ciento a la hora que a la hora que divides entre los años que llevamos exactamente te vas un crecimiento pero algo es algo que opinas de eso como se canalizará eso rumbo a la elección presidencial mira sin duda con todos los años que tienes tú dándole seguimiento a estos temas a nivel internacional una economía funcionando con tasas de crecimiento pues siempre es un elemento positivo reconocemos que el Banco de México hace su trabajo y la inflación empieza a ceder yo te diría que en cualquier elección ese tipo de indicadores actúa en favor del incumbent o sea de quien tiene en esos momentos la responsabilidad el tema es que tenemos que transformar esta elección no tiene tiene que volver a ser un referéndum sobre el tipo de país que queremos y sobre el tipo de mexicanos que se quieren formar a futuro tiene que ser un referéndum sobre nuestras libertades sobre nuestra vida democrática y sobre nuestra aspiración a realmente combatir la desigualdad y las diferencias donde hoy no hay gente capacitada para una buena dirección de políticas públicas entonces entiendo que si hay una mejoría relativa pues siempre funciona a favor de quien está ¿tu visión respecto al dólar barato? ayer en una reunión que me invitaron aquí a un grupo en Monterrey les decía yo que el dólar barato tenemos un chip en la cabeza que siempre vinculamos un dólar en equilibrio un dólar que no nos da sorpresas con salud económica esa correlación hoy en día no es así y te lo digo francamente el dólar como cualquier commodity como cualquier bien se determina por oferta y demanda exportaciones se recuperaron muy fuerte en la pandemia turismo tuvo una recuperación fuerte en el año 21 algo en el 22 remesas sobre todo por los que están transitando también por México que aquí reciben transferencias y adicionalmente y lo más importante el diferencial de tasas de interés estamos pagando 5.25 o 5.5 más de lo que se paga en estos que lo dices muy bien estamos pagando porque terminamos pagándolo los ciudadanos a través del presupuesto y a través también de que nos cuesta a nosotros el financiamiento todo el compromiso el financiamiento pero el problema que tienes con esto y tú lo sabes bien los que mueven las divisas son fondos internacionales que diversifican el riesgo tanto en dólares tanto en euros tanto en yenes tanto en monedas de América Latina en América Latina México es la moneda más comercial si tú le pones de todo el portafolio de una casa internacional 7% América Latina México se va a llevar 4 puntos de esos 7 en inversión entonces la exposición al riesgo es un cachito y como están renovando papel financiero a 3 meses a ver no está la deuda no se fue al carajo desproporcionalmente este este cuate está gastando lo que quiere pero al menos le quita otras cosas además en la economía macro 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 es el más neoliberal de todos ese es mi argumento sus secretarios de escena han sido los más neoliberales pero el problema es que hay un tema de salud económica y de bases para crecimiento no hay inversión en infraestructura para el comercio exterior no se invierte en las carreteras que nos conectan al norte energía energía está en los suelos desde el punto de vista de su capacidad y ha sido el cuello de botella en el tema del nearshoring entonces estos que le apuestan siempre están viendo la balanza de lo negativo y lo positivo cuando ya ven se reduce la calidad de crédito de Pemex entonces ya son muchas piedritas en el lado contrario de la balanza entonces llega un momento en que esa renovación a tres meses van a decir ¿saben qué? sácala sácala y entonces como dicen los financieros no pasa nada hasta que pasa claro y entonces la pregunta viene el golpe de realidad sí y déjame decirte otra cosa un dólar a 17 está afectando a los que mandan remesas porque sus familias ahora les alcanza para menos a los exportadores lo más importante es que ya los exportadores como tienen inflación en insumos nacionales pues están recibiendo ingresos que ya llevan 15, 17% para abajo la venta de energía mexicana así es entonces entonces sí sí traes un tema serio el presidente creció a la antigüita y y a pesar de que es un indicador muy neoliberal es muy extraño que lo tenga como una medalla no, no es que él tiene él tiene recordemos que López Obrador creció y se forjó en su genética política allá por el sección de Echeverría y con Echeverría y los deportivos le tocó vivir la famosa este marca de que presidente que devalúa se devalúa y él por ningún motivo quiere o sea todo lo que quiere hacer es mantener, mantener, mantener que no nos vaya a pasar otro error de diciembre otra situación ahí de aquí a la elección porque entonces sí va a ser bastante delicado y el problema es estar seguir observando esa balanza claro este pero como siempre a quien te sigue en materia de decisiones financieras lo que nunca estorba es la diversificación de tus activos claro o sea un tercio en bienes raíces un tercio en dólares y un tercio en pesos así es y así el peso está 25 o el peso está 17 los vasos comunicantes se encargaran de poderte todo en su lugar así es y Lefonso pues estaremos aquí viéndonos en las próximas semanas ya que se defina esta situación de las candidaturas nos encantará que vuelvas aquí al estudio de Código Magenta para que ya nos dé la perspectiva ya con como dices ya con los caballos en el partidero para que podamos ver los de los de casa que son los del Frente Amplio y los de Enfrente que son pues los de el bueno en el caso de Morena va a ser el de Morena porque allá ya traen partidero y aquí va a haber un escenario bien interesante el próximo las próximas decisiones de candidaturas al Congreso en Morena las va a decidir el presidente acá va a tener que hacer una negociación entre los partidos políticos la sociedad civil y quien nos vaya a representar a la contienda no nos podemos ir sin una pregunta que es importantísima tu visión respecto al rol que está jugando Movimiento Ciudadano lo que pasa es que la primera respuesta es pues hay varios Movimientos Ciudadanos o sea si tú dices Alfaro es un tipo muy realista muy muy aterrizado que además tiene una elección en casa tiene una elección en casa y la tiene que sacar adelante y tiene que enfrenta un escenario no fácil pero por otra parte tienes un Dante que es muy listo y que ahora está utilizando a un personaje con un grado alto de egocentrismo este que que pues se tienta por la posibilidad de de volver a ser candidato hablamos de Samuel García exactamente este parecería que la historia de El Bronco se se pudiera repetir pero también veamos lo siguiente han venido los candidatos de las corcholetas de Morena recibió a Claudio de Sheinbaum para desayunar en su casa no no pues la vio ah si la vio bueno la recibió para desayunar la recibió la recibió para desayunar este en sus contactos creo que ya Adán 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 aquí es este visitante constitucionario pero además este pues parecería que que en su conflicto local el gobernador se ha refugiado con Morena y parecería que sus condiciones de gobernanza van a depender de su colaboración con Morena entonces pues no dudo que a Morena se le antoje tener un esquirol en la oposición para que le reste posibilidades a la alianza al Frente Amplio por México para poder competir en el 24 ¿tú crees que está abierta todavía la puerta para que MC recapacite y se una a la frente? sí sí está abierta la puerta y a eso yo le apuesto pero yo también entiendo a Dante no tiene por qué definirlo antes de que el Frente por México defina quién va a ser el representante el 3 de septiembre muchas gracias Lefonso gracias nos veremos pronto por aquí gracias